¿Qué onda gente? En el video del día de hoy vamos a hablar del ASUS ROCK SCARBART EV Edition. La coloración tiene varios productos a los cuales se les agregó un diseño inspirado en Evangelion. Algunos de estos productos son el teclado Strix Scope RX, el mouse KERIS Wireless, los audífonos Delta S, entre otros productos y evidentemente el SCARBART. El ASUS ROCK SCARBART tiene unas dimensiones de 900 x 400 milímetros y un grosor de 3 milímetros. Tiene bordes con costuras planas y antideshilachados. Tiene un revestimiento protector de grado militar proporcionando una protección contra agua, aceite y polvo. Quiero resaltar que el no revestimiento protector puede resultar dañado por líquidos encima de los 30 grados centígrados. El diseño es bastante sencillo, siendo una combinación de los diseños de ASUS ROCK y Evangelion, en este caso NERV. En el tiempo que he utilizado el mousepad lo he sentido bastante suave a la hora de mover el mouse. También resistente, ya gracias a las características anteriormente mencionadas. Y bastante rígido ya que no se mueve en el escritorio. El precio del mousepad ronda los 1500 pesos, lo cual serían unos 90 dólares. Pero actualmente en Amazon tiene un descuento que lo dejaría como 990 pesos. Espero que les haya gustado este video. Si es así denle like y suscríbanse. Adiós. 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 Adiós.